Gracias Señor por mis brazos perfectos, cuando hay tantos mutilados, por mis ojos perfectos, cuando hay tantos sin luz, por mi voz, cuando hay tantos que enmudecen, por mis manos que trabajan, cuando hay tantos que mendigan. Gracias Señor por tener un hogar para regresar, cuando hay tanta gente que no tiene a donde ir, sonreír cuando hay tantos que lloran, amar cuando hay tantos que odian, soñar cuando hay tantos que se revuelven en pesadillas, vivir cuando hay tantos que mueren antes de nacer, sobre todo tener poco que pedirte y tanto que agradecerte. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.